Bienvenido al vuelo número 52 a rumbo al Salvador Y durante el vuelo escucharas el simulacro navideño en su volumen número 1 Y abrochen sus cinturones, quedan en manos de DJ Antonio Y durante el vuelo escucharas el simulacro navideño en su volumen número 2 Y durante el vuelo escucharas el simulacro navideño en su volumen número 2 Y durante el vuelo escucharas el simulacro navideño en su volumen número 2 Y durante el vuelo escucharas el simulacro navideño en su volumen número 1 Y durante el vuelo escucharas el simulacro navideño en su volumen número 1 Y durante el vuelo escucharas el simulacro navideño en su volumen número 1 Y durante el vuelo escucharas el simulacro navideño en su volumen número 1 Y durante el vuelo escucharas el simulacro navideño en su volumen número 1 Escuchas Antonio en Telecón de los Reyes Ay, mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con esa dulzura Tengo una gorra de lujo y juego un poco con ella Me encuentro aquí tiro el jugo y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras Me avientan tu quinto piso y la gorra no se me cae 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 Me gusta bailar bandando, empujo y busco problemas Me avientan tu quinto piso y la gorra no se me cae Si me engaño en un avión, la brisa me arranca el pecho Me tiro de un edificio y la gorra no se me cae 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 Bueno, todo se va a caer Si está pegada con colmón Así se nos despega Armando amor con su pareja Este es pa' que bailes Paso, Teresa y Raimundo No, 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 no Suenan los cumbiones navideños de fin de años La familia de EXPLOS RECORDBET Cuando se quiere es como se quise Trata de cerrar la herida que me abriste Y el buen amor te quise recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionero, que yo me muero Donde yo me encuentro y rogaré por tu alma Oye, traicionero, que yo me muero Donde yo me encuentro y rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y arregló de verte Pero yo no puedo ahora olvidarte Pero es la alegría que está en mi vida Yo he vuelto a amarte y no encuentro nada Oye, traicionero, que yo me muero Donde yo me encuentro y rogaré por tu alma Oye, traicionero, que yo me muero Donde yo me encuentro y rogaré por tu alma Oye, traicionero, que yo me muero Donde yo me encuentro y rogaré por tu alma Oye, traicionero, que yo me muero Donde yo me encuentro y rogaré por tu alma Cuando te quieres, como te quise Tanta de que ver la herida que me abriste Donde yo me encuentro y arregló de verte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionero, que yo me muero Donde yo me encuentro y rogaré por tu alma Oye, traicionero, que yo me muero Donde yo me encuentro y rogaré por tu alma Oye, traicionero, que yo me encuentro y rogaré por tu alma Oye, traicionero, que yo me encuentro y rogaré por tu alma Y si te sala me encuentro y rogaré por tu alma Y si te saló, a mi ruta, que yo me encuentro y rogaré por tu alma Oye, traicionero, que yo me encuentro y rogaré por tu alma Y si te salón a mi ruta, que yo te quería Chula de Arnanzas 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 Escuchas, Antonio, el intelectual de las mezclas Feliz Navidad, un próspero año nuevo Muchachos, bailen las cumbias porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera, que se baila suave zona Vamos a bailar las cumbias porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera, que se baila suave zona Vamos a bailar las cumbias porque la cumbia emociona Bajo dos, baila mi cumbia ¡Gota con morenita! 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 Gracias por ver el video.